Hay veces que no dejo de soñarte y acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo y olvidármeme, toda materia, pero no me atrevo ¡Ese grito de Garibaldi no se oye! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga, bien fuertes aplausos para mis compañeros! ¡Aguien sí! ¡Empenadores y censadores! ¡Empenadores y censadores! ¡Empenadores y censadores! Hay veces que no se lo quiere pasar Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro ¡Empenadores y censadores! ¡Empenadores y censadores! ¡Empenadores y censadores! Gracias.